¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Iñaku y aquí estamos en un primer vistazo de Stay Alight, un juego que acaba de salir, un... no sé si llamarlo de estrategia, de físicas, de acción, de... no lo sé, de puntería, de un poquito de coco. Es un juego de Wise Games y nada, pues vamos a ver qué tal es. Bueno, tenemos aquí, hemos acabado la musiquita, que no está nada mal, la verdad, sinceramente. Lo que pasa es que suelo quitar siempre las músicas, me extraen un poquito de poder ver detallitos y tal, pero está chula, ¿eh? Está chula. Si tuviera un volumen, pero no lo tiene. Vemos que aquí parece ser que... vale, en español, evidentemente. Un detalle, gracias, Wise Games. Que vamos a ir consiguiendo puzlitos. Aquí tenemos como achievements. Uf, recién nacido, tirador, encendedor, soldado, limpiador, madre, 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 madre. Fabuloso. La estrella de Faraday. Arqueólogo. Vale, está chulo. Está chulo, sinceramente. Occiones que hay bien poquitas. Pues no decir nada. Vale, pues vamos para allí. Vamos a verlo. A la piscina, de cabeza. Cero pilas. Bueno, somos el señor bombilla. Y tenemos que salvar el mundo, entre comillas, de unos bichos verdes o yo que sé qué. Vale, tenemos mapas. Es un poco... Angry Birds, ¿eh? Estrellitas de cada zona de nivel. Vale, pues vamos a por la primera, ¿no? Eh, sí, ¿eh? Hay más de 80 niveles, si no me equivoco. Vamos a ver el primero. Uno cualquiera. Uy, cuánta porquería. Ah, creo que estos son los bichos verdes que están atacando. Vale, haz clic y mantenga presionado el botón. Uy, aquí tenéis un fallito, ¿eh? Haz clic y mantén presionado. O haga clic y mantenga. Fallito. Se lo perdonamos, porque al menos lo ha puesto en español. Vale, clic y mantenemos el botón. Apunta. Ah, mira, coño, si estoy ahí. Vale. La fuerza mola, porque nos indica la fuerza si sabemos cuando tenemos la máxima. Y cuando tenemos poquita, está guay. Encima como rollo jeringuilla o probeta o medidor o como queráis llamarlo. Está chulo. Apunta y suelta el botón para disparar. O sea, apunto aquí. Vale. Venga, pum. ¡Toma ya! ¡Cómo ha volado! ¡Ja, ja! Ah, vale. O sea, simplemente es matar a los bichos verdes. Vale. Es como matar a los cerdo. Vaya. ¿Cuatro pilas nos ha dado? No sé. Vale, ¿qué más? Ah, mira. Y estos serán los disparos, imagino, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. ¿Y qué? Bueno, supongo que primero matemos a este, ¿no? Para abajo. ¡Pum! ¡Ay, mira, una pieza de puzzle! Uy, si no, ni la había visto. Vale, nos quedan cuatro. Perfecto. ¿Y ahora aquí qué? ¡Ah, vale! Tengo que... Vale, imagino que tendré que tirar... ¡Uy! ¡Ah, mira! Y rebota. ¡Qué chulo! Vale, tendré que tirar lo redondo. Claro. Pues máxima fuerza, ¿no? A ver si podemos tirar esto para adelante. ¡Pum! ¡Ahí está! Ya estoy ya rodando. Listo. ¡Ay, me ha dado tres estrellas! ¡No me lo puedo de creer! Vale. ¡Ah, está chulo! Es chulo. También es un juego baratito. Es un juego... ...bastante accesible. No sé si habrá más tipos de luces para tirar, porque realmente lo que les tiramos son luces. Vamos a iluminarlos. Vale, vamos a probar aquí. Vamos a ir a saco. ¡Papá! Uno. Pues no ha molado, no ha molado, no. Claro, lo que no veo la luz es... ...rebotar ahí. ¡Ah! Está molado más. ¡Venga! ¡Ole! Esto quizás se podía conseguir desde el principio. Está chulo, está chulo, está chulo, está chulo. ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Hola! Bueno, buenos gráficos, eh. ¿Y esto de aquí arriba? A ver, vamos a verlo. ¡Uy! Quizá me he pasado, porque ahora tengo tres. Claro, a lo mejor sí mato. A este así flojito, vuelve a caer... ...y mato al otro. Vaya. ¡No rebotes tanto, hombre! Pues tendré que gastar todo ya. ¡Ay! Destruí a lo de arriba. Amigo, a ver. Vamos a probarlo, a ver si... ¡Ah, coño! ¡Hostia! Esto cambia, eh. Y a ver qué reviento con esto. ¡Uy, mira! Ha desbloqueado varios logros. Mira, ha tirado dos de los objetivos. Supongo que será por un solo disparo o alguna cosa. No, no, no está... ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Hay bombas. Aquí nos dice algo. Que le demos a la bomba o algo. A ver aquí qué tenemos. Vale, aquí tenemos los diferentes mapas, etcétera. Pues nada, pues... Tampoco hace falta que veamos mucho más. Mira, vamos a ver este último. Ah, parece... Te indica cuando hay un puzzle. Aquí parece que había un puzzle. Ah, mira. Aquí. O no era aquí. Uy, aquí dentro hay bichitos escondidos. Uy, aquí hay algo. Uy. Es que me distraigo con cualquier cosa. Madre mía. Vale. A ver si le doy aquí rebota arriba. Uy, pero no le he dado a la bomba. No le he dado a la bomba. No le he dado a la bomba. A ver, vamos a hacerlo así, flojito. ¡Mierda, bomba! Aquí sí que a lo mejor podría hacer varios rebotes, ¿no? A ver si le doy aquí. Uno. No. Va a ser que no. ¡Ah, ja, ja! Ahí sí. Vale, y el último... ¡Opa! Oye, ¿el puzzle? ¿No me ha sacado el puzzle? Ah, pues hay que repetir. Hay que repetir. Vale. Vamos a ver una más, por si acaso. Se ha cargado ahí a uno. Madre mía, pobrecito. Hostias, pues no sé, ¿eh? Aquí no sé si hay algo especial o algo. También hay que descubrir... ¡Coño! El matojo se me ha comido la luz. ¡Ostias! Claro, hay que tirarlo por arriba, entonces. ¡Qué cabrones! ¿Y cómo me cargo...? Que rebote aquí. ¡Ostias! ¿No puedo tirar para atrás? ¡Qué putada! Joder, pues... Espero que llegue. Vale. Nueva, mejor puntuación de campaña. ¡Guau! Pues creo, bueno. Creo que es... Clic para continuar. Ah, mira, más cositas. Vale. Aquí hay esto rojo. Pues se revientan varias cosas. Es como electricidad. Y esto supongo que será que hay una carga de un tiempo. Que va por tiempo. No sé. Ah, vale. Ah, amigos. Aquí ya empezamos. Ya no solo tenemos una... Es como lanzar los angry bears. Pues aquí hay las luces normales que van rebotando y tal. Y ya nos han dado una cosa que es como rollo explosiva. A ver, vamos a probarla. Vale, y cuando da algo... Pues se divide. Está chulo. Y ahora tenemos otro de estos. Que supongo que si vamos aquí... ¡Pam! Y el otro podrá dar al otro. ¡Vale! Y ya ahora uno normal. Quizá tendría que darle fuerte para que... Mmm... Tendría que romper esto. ¡Hostia! ¡Qué putada! Sí que tengo que gastar. Vale. Ah, pues mira. Bueno. No vamos a ver muchos más. Es posible que haya más tipos de bombas. Bastante posible. Tiene toda la pinta. Porque con más de 80 niveles. Seguro que hay. Vale. Aquí son todos normales. No son más pequeños que otros. Pero yo diría que son todos normales. Y vamos a ver... Vamos a ver. Sí, porque aquí tenemos 20. Como mínimo habría... Había 3 mundos. Vale. Sí. 20. Hostia. 20 de 60. 0 de 60. Ah, vale. Son las escritas que tengo. Vale. Otro mundo. Otro mundo. Otro mundo. 4 mundos. Pues sí. 80 niveles. También me han indicado que hay también cosas secretitas. Y lo de los puzzles se consigue una pieza, ¿no? Vale. Tengo dos piezas. No sé. Supongo que cuando completes el puzzle conseguirás más cositas. Está chulo. Está chulo. Otro de estos juegos... A precio reducido. Con desarrolladores indie. Que además se lo distribuyen ellos mismos. Que me gusta. Me ha gustado. Me ha gustado. Sí, señor. Sí. Pues nada. No sé a vosotros qué os ha parecido. Pero bueno. Esto es lo que es... Stay Alive. Nos vemos en otro vídeo. Un saludo a todos. Un saludo a todos.